Gracias diputado presidente, compañeras y compañeros diputados, hace unos días en esta tribuna distintos grupos parlamentarios nos manifestamos en un acto de responsabilidad de congruencia en contra de las expresiones discriminatorias del precandidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, porque como aquí se dijo, promueve la violencia, la discriminación y la intolerancia. Hoy queremos aprovechar para hacer un llamado puntual para que se atiende a esta situación, para que las instituciones mexicanas cumplan su papel de proteger los derechos de los ciudadanos. Es momento de tomar acciones responsables contra este tipo de discursos de odio que generan efectos negativos en las relaciones entre las sociedades y las naciones y que vulnera sobre todo la dignidad de las personas. Somos conscientes, y esto lo quiero subrayar, que la libertad de expresión es un pilar central de la vida democrática. También entendemos y respetamos que en Estados Unidos la protección a la libertad de expresión es un valor absoluto que está resguardado por múltiples disposiciones legales, culturales e institucionales. Sin embargo, existen tres argumentos para sostener la propuesta que el día de hoy está planteando el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. En primer lugar, el argumento ético. Un discurso basado en el racismo, la exclusión y la violencia no puede equipararse a cualquier opinión o expresión legítima, porque no es una simple o inofensiva opinión, sino que tiene efectos concretos y directos que alientan la violencia y vulneran los derechos de los demás. En segundo lugar, el argumento del derecho internacional. La Convención Internacional de Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos de la ONU, señalan en disposiciones específicas la obligación de los Estados miembros de limitar y contener todo tipo de discurso de odio, pudiendo ser sometidas a sanciones de orden civil o incluso a recursos como el derecho de rectificación o de réplica. En tercer lugar, un argumento sobre la misma legislación estadounidense, que si bien protege ampliamente la libertad de expresión y ciertamente se han reservado algunos puntos de estos tratados internacionales, en su enmienda 14 a la Constitución, contiene una cláusula que prohíbe negar a sus ciudadanos, cito textual, la igual protección de las leyes. Es decir, se prohíbe la discriminación por cualquier medio. Por todo lo anterior, es posible emitir el siguiente punto de acuerdo. El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano propone que esta Cámara de Diputados solicite a la Secretaría de Relaciones Exteriores acudir ante el citado Comité de Derechos Humanos de la ONU para denunciar el discurso de odio y discriminación del precandidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, que atenta contra la dignidad, la reputación y los derechos de los mexicanos. Esto, vale aclararlo, no es una cacería de brujas, no busca recurrir a la censura. Por el contrario, esta medida busca fundamentalmente poner en el lugar que se merece el respeto a los derechos humanos, a la reputación y a la dignidad de los mexicanos. Y en segundo lugar, sentar un precedente positivo en la arena del derecho internacional para reconocer y visibilizar un problema de discriminación que se refleja en estas expresiones de desprecio, de exclusión y que derivan en situaciones de violaciones a los derechos humanos. Compañeras y compañeros diputados, hoy es tiempo de encontrar soluciones para procesar el conflicto entre una supuesta libertad de proferir expresiones de odio y discriminación frente al derecho, a la reputación y a la dignidad de las personas. Por eso creemos que a través de los instrumentos internacionales se puede encontrar una solución basada en figuras como el derecho de réplica, de rectificación, que no caigan en el simplismo o en la censura, pero tampoco en la insensibilidad de permitir las apologías de odio. Hoy, esta Cámara de Diputados tiene la oportunidad de ser partícipe en la defensa de los derechos y la dignidad de los mexicanos, pero sobre todo tiene la oportunidad de llevar al debate público un tema fundamental en la protección de la dignidad y el valor de las personas frente a las expresiones de discriminación e intolerancia. Yo espero, esperamos, que todas las fuerzas políticas y el gobierno federal estemos a la altura para entrarle de lleno a la discusión del tema de la discriminación y sus consecuencias negativas. Muchas gracias. Gracias, diputado.